bueno 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 hola a todos y bienvenidos a yamir porque con su aficionado de luego este personaje que ven acá yamir bueno hoy voy a mostrar un combate voy a redactar un combate en realidad vamos a redactarlo pero en que me estoy viendo en la cámara me quiero ver lindo soy feo no importa nada broma un combate que me mandó un suscriptor y un buen amigo de nombre smile por cierto si me estás viendo saludo especial para vos gracias porque le compartí el combate este combate lo hizo con la comunidad me dijo que se llama pokemon que tiene un alto mando por cierto si ellos me ven también un saludo gracias a ustedes también por por estos combates y gracias por la oportunidad de publicarlo obviamente y bueno vamos a redactar el equipo mi amigo y suscriptores mail tenía a gron que seguramente es la mega creo que es la mega por y con dos con mineral evolutivo casi seguro porque un duro duro de roger tiene a chandelure tenemos también a tapufini cartana me encanta ese ultra ente desde el comienzo no sé por qué me gusta me gustaba y creo que bueno a mí está este amigo mío le gusta y esta raptor tiene un equipo lo veo bastante defensivo pero tiene una ofensividad importante no sea se defiende y pega yo creo que va por ahí ahora de parte de david de este de la comunidad de pokemon tiene a clave un que creo que debe ser el defensivo especial con calma y bueno hay que ver que siempre hay sorpresas en estos juegos medicham tiene que ser mega medicham casi seguro tenemos también a ver si podemos ver bien acá si tenemos a girachi toxapex otro porque más que me encanta toxapex de que apareció a esta generación de pokemon sol y luna ultra sol y otra luna landor usted muy buen defensivo con intimidación muy bueno y también tenemos a greninja puede ser greninja ash puede ser el greninja multa tipo hay que ver yo veo muy buena combinación de tipos y nada vamos a darle play bueno entrenado david parece que fue el que desafió en este combate primero pokemon que larga smile va a ser a gron shinin por ese color verde curiosísimo pinkie pie a ver qué pokemon es el que me está mandando a ok clave bloque el nombre le quedó bien perfecto siguiente turno agrón va a activar la mega piedra para darle paso a mega gron primera jugada de jugadores mail ya empezamos bastante fuerte el combate bastante fuerte el combate y acá clave gol tira las trampas rocas o que planta las rocas en el campo de batallas saben por cada vez que va entrando va desgastando el pokemon le va sacando un poco de vida cabeza de hierro no la piensa smile le pega pinkie pie casi lo mata casi lo mató lo vi muerto honestamente se activa la valla debe ser la valla si wiki perfecto la que tenía la cabeza perfecto listo me lo dijo el juego lo retira no se puede confiar yo no lo con la haría tampoco un cabezazo de hierro te puede matar y saca espina perfecto una buena muralla puede aguantar los movimientos de tipo acero y acá metió las trampas rocas perfecta jugada de smile muy bien muy buena la predicción honestamente muy buena siguiente turno del combate lo retira claro puede venir un escaldar no nos conviene la gran pega muy por la parte física y saca tapu fini perfecto se hace un poco de daño por las trampas rocas que sólo lo malo de las trampas rocas y planta la nebulo génesis o sea los estados alterados acá no van a jugar escaldar perfecto venía al escaldar lo vio venir tapu fini muy buen defensivo especial no es eficaz no le hace nada lo puede quemar no lo quemó perfecto se recupera un poco más de vida con los restos tapu fini siguiente turno del combate david retira toxapex no confía lo que puede hacer creo que va a tantear un poquito sacó a rené rené muy buen hombre es muy buen hombre honestamente furia natural fase que predijo el cambio tiró la furia natural mitad de vida le sacó mitad de vida a granilla se cura un poquito más de vida con los restos vamos a ver cómo reacciona david porque ya tenés un pokemon por la mitad lanza mugre ok puede ser un granilla por la parte física yo estoy de acuerdo con el día por la parte física a mí lo personal me gusta súper eficaz sacó la mitad de la vida fuerza lunar y yo creo que esto lo desgasta a rené mejor dicho granilla así súper eficaz lo desgasta no lo aguanta primer pokemon que cae en este combate se ve que hay muchos cambios se ve que hay muchas predicciones se ve muy bueno se recupera un poco más de vida con los restos y saca a aladín el nombre de perfecto me dicen aladín también play hay le quedan muy bien los nombres tu pokemon te lo tengo que decir acá saca la y tiene que ser mega médica efectivamente activa la mega piedra y le da paso a mega médica en el campo de batalla pokemon que con su habilidad con los golpes físicos una joya a mí me gusta mega médica sorpresa fake out claro por supuesto es lo que hacen la mayoría de los medichan golpea retrocede el objetivo no puede hacer nada en este turno se recupera un poquito más de vida con los restos siguiente turno del combate viene tenso esto yo ya lo estoy viendo lo retira claro se puede venir un puya nociva les tiene accesibilidad golpes de veneno saca a grom mover que hizo acá me dicha a ver si leyó la predicción o no cabeza su zen parece que lo leyó muy bien smile viene muy bien venís leyendo lo muy bien golpe crítico la niebla desaparece a sacar a todos los estados alterados están en juego y se pueden jugar patado salto alta evita grón hay papá el golpe el golpe que te comiste qué golpe más cola dragón casi lo mata está casi muerto pero con las trampas rocas qué lástima que un buen patado hubiera entrado pero no se pudo entra al campo de batalla landor usted intimida le baja el ataque a megagrón que no pega nada suave por cierto pero bueno este me agrón creo que es defensivo terremoto por parte del andor usted va a tratar de bajarle a grón la más posible lo más que pueda de vida 54 puntos de vida pero no podemos matar a esa grón es no hay forma es durísimo cerró con la dragón de vuelta parece que es mal tiene control del combate está haciendo los cambios esto 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 está haciendo un problema para el alto mando de pokemon me un dijimos que era no sé retira pibico y claro el cabeza son el cabeza de hierro que le viene puede ser terrible y lo puede fulminar cabeza de hierro de ninguna manera no lo duda lo tiró yo lo hubiera tirado al que entre lo desgastó no es eficaz por ser tipo acero se cura un poquito más de vida con los restos o sea que este girachi no es scar es de restos y usa deseo creo que está la versión defensiva de girachi puede servir puede usarse acá ustedes ya saben pokemon tiene mil truco y hasta el día la fecha seguimos aprendiendo con la dragón sigue con el mismo juego lo retira y el siguiente pokemon que entra va a ser landor usted perfecto bueno se usó el deseo las rocas le bajan un poquito más de vida usa intimidación le sigue bajando aún más el ataque agrón o sea que digamos que habría una especie de auto control en este combate no terremoto golpea agrón a ver si lo termina de matar a este pokemon que es una pared de piedra y hierro de todos los concretos juntos súper eficaz lo termina de matar le queda poco de vida agrón primer pokemon de smile que cae en el campo de batalla y el deseo hace el trabajo y cura a landor usted igual agrón excelente trabajo hizo molestó bastante me gusta mucho porque más que molestan también descarga entra por y con dos con mineral evolutivo bueno estoy viendo acá le sube el ataque especial perfecto un pokémon de calado ha caído en el campo de batalla está poniendo bien tenso lo retira debe ser el defensivo físico se puede venir un rayo hielo por y con dos es bastante complicado rayo hielo perfecto el alto mando lo vio bien y sacó bastante vida recordemos que se gustó el ataque especial rayo hielo nuevamente decide presionar a clave bull y acusa desarme jamás y soy honesto jamás vi un café con desarme esta es la primera vez en este vídeo siguiente ataque que va está haciendo muy claro moonlight claro luz lunar perfecto para curarse rayo hielo por ello no va a seguir intentando va a seguir intentando lo perdón que me trabe quiere desgastar a clave bull rayo hielo nuevamente no creo que clave bull aguante le queda muy poquito de vida hay por poquito esto es increíble por poquito está tenso el combate yo me pongo en el lugar de smile esto esto de ser tenso es un estrés terrible rayo de la vuelta va a intentarlo todavía no congeló a pink y mejor dicho clave bull golpe crítico casi lo mata fuerza lunar ok acá contraatacó hay cuánta vida tira la fuerza una golpea por y cuando ya no tiene minado evolutivo no no le sacó mucho rayo hielo por y con dos golpea a clave bull y el segundo pokemon por parte del alto mando cae en el campo de batalla es mal está haciendo muy buen trabajo hasta ahora hasta ahora vienen las cartas a su favor viene muy bien el combate entra aladín estaba las trampas rocas casi perfecto lo aguantó muy bien acá se viene un golpe tipo lucha me parece a mí patado salto alta no falla le pega yo creo que lo mata lo mató si lo mató es que no tiene mineral evolutivo lo mató está bien perfecto yo creo que decidió sacrificar los may saca cartana ya ni por ese color azul para el que no sepa ok las rocas hacen un poquito de años y te hiciera banda focus ahí perdió hoja aguda golpea aladín el alto mando decidió sacrificarlo porque se le queda un poquito de vida igual se hace un cambio con trampas rocas perdía tercer pokemon que cae del alto mando se activa el ultra impulso de cartana que tener cuidado con los ultraentes los ultra impulsos son peligrosos y dependiendo de que está que estemos jugando entre el andor usted se hace un poquito de daño con las trampas rocas intimidación le baja el ataque a cartana al ataque vuelve a la normalidad como empezó y lo regresa no se fía no le conviene puede ser casco dentado puede ser muchas cosas y entra a estar actor se saca bastante vida por las trampas rocas recordemos que es volador intimidación le baja el ataque al andor usted que tenía pensado hablando este remoto lo vio perfectamente la predicción siguiente turno david retira azul andor usted el alto mando no se confía se puede venir un muy golpe decide guardar al andor usted y saca a espina mejor dicho el nombre de toxapex y también lo cambia lo enseñó y lo mostró una jugada digamos interesante no y saca a cartana cartana entra el campo de batalla se lastima un poquito por las trampas rocas se activa el lodo negro sobre toxapex que funciona como el resto pero para los pokemon de tipo veneno 5 corte cinco corte en cat en cartana no lo vi nunca 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 y mi cartana no lo tiene lo digo acá en cámara mi cartana no tienes ataque buenísima me encanta las cosas nuevas me encanta me encanta las cosas nuevas se recupera un poquito más de vida con el lodo negro aguantó bastante el psicocorte de cartana lo retira no se confía que le puede entrar un golpe muy muy fuerte y sobre todo con debilidad y saca a giras y las rocas le sacan un poquito más de vida no saben cabo que va entrando se va lastimando 5 corte lo golpea no es eficaz eso no le va a sacar a giras y ya lo sabemos sabía venir el alto mando hizo un buen cambio está perfecto seguro un poquito más de vida con los restos siguiente turno retira cartana y entra tapu fini como te haya tirado un cabeza de hierro en una predicción yo creo que tapu fini cae si te adivinó la predicción te va a tirar tapu fini vamos a ver qué hizo el uso deseo ok perfecto está bien igual la jugada no tiró el cabeza de ser cada vez hacen no perdón cabeza de hierro es que es tarde a esta hora estoy cansado y hago lo que puedo se recobre un poco más de vida con los restos qué va a pasar el 7 1 me tiene la intriga cabeza hierro claro por supuesto si hacía un cambio entraba otro le pega casi retrocede retrocedió retrocedió a tapu fini retrocedió a tapu fini y yo creo que restos no sé qué va a ser es mal no sé si lo va a sacrificar porque le queda tan poquito y no sé si en el cambio de saca eso de vida lo retira fue arriesgado si honestamente creo que fue arriesgado y entra cartana cartana entra ese cartana tiene que ser scar porque no ha cambiado los movimientos cada que tiene que hacer tiene que hacer un cambio cabeza de hierro golpea cartana no es eficaz cartana tiene muy buenas defensas físicas siguiente uno desarme desarme en cartana perfecto mire que gol es mail tu cartana es terrible el golpe que pegó es terrible se activa el ultra impulso sube nuevamente el ataque a cartana chicos mira estoy con el estoy nervioso con el lapicito estoy viendo el combate estoy estoy que no sé estoy en la posición de los dos quiero que ganen los dos pero tiene que ganar uno intimidación le baja el ataque con la normalidad usa desarme landoro supera en velocidad cartana golpe crítico golpe crítico remonta remonta al andor usted le sacó la cinta elegida claro es scar y la nieva se disipa ahora cómo reacciona a esto es may porque por favor esto fue terrible este movimiento fue terrible me sorprendió a mí la piedra le saca más vida entra intimidación para el andor usted o sea que esté el andor usted creo que es el atacante físico la marca hace el andor usted desarme puede ser es car también vuelve a tocar con el desarme le golpea nada movimiento zeta movimiento zeta de estar apto y estar apto pega muy muy fuerte por la parte física y si tiene un movimiento zeta que lo estoy viendo ahí yo creo que el andor usted no lo aguanta yo creo que no lo aguanta vamos a ver agujero no o de tipo siniestro de tipo siniestro qué golpe lo mató me esperaba un tipo honestamente de un tipo volador no es mal tener muy buenas sorpresas en su equipo entre campo de batalla toxa pérez el último pokémon trampas rocas a bocajarro golpea a toxapex le queda poca vida no es eficaz le baja la defensa le baja la defensa especial y toxapex casi tóxico aunque perfecto se va a jugar hasta lo último toxapex envenena gravemente a estar apta de estar activo le queda 42 puntos de vida vamos a ver qué pasa en el siguiente turno seguro un poquito más de vida con los restos yo creo que el alto mando va a intentar aguantar lo más que pueda el combate el veneno avanza un poquito más sobre estar apto siguiente turno este es un fulminante ataque rápido al cuanto le saca lo golpea no no le sacó mucho recuperación es que toxa pérez tiene defensas muy muy fuerte y yo creo que una de las formas más fácil bajar toxa pcs o con debilidad por lo menos en mi experiencia puedo estar equivocado pero las quiero decir igual o con debilidad o haber gusteado el pokémon y darle con eso con debilidad sobre todo a bocajarro él va a seguir tratando de desgastar a ante saber pero claro toxapex lo que haría que es recuperación ahora nuevamente para que veneno avance estará por caigan porque yo haría eso por lo menos recuperación lógicamente de todas maneras si yo tuve en la posición de estar apto haría lo mismo trato de desgastar a toxapex y que me salga un crítico algo se cura toda la vida con lo que quedaba con el lodo negro el veneno avanza sobre estar apto queda debilitado siguiente porque de modo que cae por parte de smile queda toxapex toxapex está aguantando el combate toxapex es durísimo entra tapufín y las piedras lo tocan es que yo creo que yo creo es mal que que vos sabías que que si entraba activa te iba a pasar eso entra chandelure creo creo que si yo bien la cuenta creo que es el último porque vamos por parte de smile último que hemos contado porque mucho el endurus energy bola a golpear golpea en el chivo la tóxico pero por qué no usó bola sombra yo dio no quiero no quiero sonar como que por por qué no porque me pareció raro yo creo que esperaba un bola sombra en el chivo lo nuevamente en el equipo al menos que no sea un set diferente y no tenga por la sombra escaldar con debilidad te va a matar lo aguantó súper eficaz el lodo negro energía y bola qué pasa es mal porque no dirás tumbó la sombra encuesta cree porque son muy bueno yo te conozco soy muy buen jugador energía y bola y escaldar increíble señores el último pokemon de maica y gana el alto mando david bueno primero que nada david smile combatazo combatazo me encantó acá está la prueba cuando yo me pongo muy como muy nerviosito con los combates estoy con el lápiz y como pensando como como si yo estuviera jugando no nada me encantó el combate creo que creo que lo último yo creo que esto lo habíamos hablado con es mal me había dado un dato algo de me dijo algo de tenía que haber usado por la sombra pero no te quiero decir más nada del combate yo creo que se refería a esto no tenía razones may creo que a lo mejor con bola sombra y si incluso tenía suerte y le bajamos la defensa especial a lo mejor tenía la victoria a lo mejor pero bueno viste es porque hemos nunca se sabe y a veces pasa que uno está nervioso está jugando está muy concentrado y hace lo que no tiene que hacer me importa al final de la cuenta esto es un juego ya tienen que pasar bien a mí el combate me encantó me encantó david son muy buen jugador es lo estoy viendo se nota porque sos del alto mando a los dos felicidades felicidades nada más que decir señores quiero quiero agradecer a los dos que me permitió mandar el combate y mostrar sobre todo es mike que fue que me mandó el código de combate y nada hasta ahí cerramos para no hacerlo más largo espero que les haya gustado a ustedes que están mirando por ahí denle like suscríbanse por abajo por favor compartan súper importante un saludo y un abrazo fuerte a y amir de samir porque hasta la próxima ah 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 ¡Gracias!